Señor, esta es mi iglesia, que te está adorando Señor, ahora por favor manda la bendición del cielo sobre nosotros, Dios te necesitamos para que nunca, manda fuego del cielo Señor, por favor. Calabanza, eres digno, calabanza, recíbelo de la parte del Señor, habla en lenguas o sonríe si lo sientes, y acuérdate, el Señor te liberó, siéntete libre. Si, tú que has venido en esta noche para adorarle al Señor, ahora todos juntos cantaremos la iglesia conmigo, aleluya, adoramos a Dios, a ver. Calabanza, eres digno, calabanza, eres digno Señor, calabanza, eres digno Señor. Calabanza, Señor.